Con el fin de paliar de manera directa el efecto perjudicial de la subida de precios, tanto de los productos energéticos como de los productos alimenticios, que está impactando gravemente en el día a día y en la cesta de la compra de las familias españolas, también quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio. Pues nada, bienvenidos a 2023. Así lo han visto, despedíamos. 2022, el mismo presidente que nos decía que íbamos de maravilla, que nos sale el empleo por todas partes, que el dinero nos rebosa de los bolsillos, anunciaba una ayuda de 200 euros en pago único anual. Anual, es decir, se lo traduzco, 17 euros no llega, 17 euros al mes para una familia para comer. Cheque comida, es decir, vamos, también, 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 que nos darán una limosna, algunos, a los que estén peor, 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 según ellos, les van a dar una limosna de 17 euros mes. Por cierto, una limosna de 17 euros mes, después de quitar una ayuda para combustible de toda la gente que está trabajando y que se tiene que desplazar, la inmensa mayoría, que equivale con un consumo normal de unos 15.000 kilómetros por año a un consumo de unos 7 litros por cada 100 kilómetros, equivale a unos 210 euros. Es decir, a toda la población les quita más de 200 euros para dar, si se lo da, a muy, muy, muy poquitos unos 200 euros. Pero déjenme que vaya más a medio plazo o a largo plazo o con una vista un poco más amplia de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir en este 2023, porque estamos en una situación muy grave. A esta situación de entregar limosna a cuatro después de quitársela a 46, a esta situación hemos llegado por cosas muy concretas, que lleva haciendo cuatro años este señor, Pedro Sánchez. Este año 2023 tenemos dos retos importantísimos. Uno en mayo, elecciones autonómicas y municipales. Puede ser el primer toque de atención que se le dé, y cuidado, el primer toque real, con retirada real de poder al socialismo, comunismo, pactado con separatistas, golpistas, proletarras, etc. El primer toque que espero que sea, porque es absolutamente necesario. Y el segundo toque que vendrá a cierre del año con unas elecciones generales, en las cuales, si la población es consciente de lo que está pasando, podremos librarnos por fin de este señor, de Pedro Sánchez y de sus políticas. Déjenme que les recuerde lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Este señor llegó diciendo que él no iba a entregar la gobernabilidad a los separatistas. Mandan los separatistas. Llegó asegurando que nunca jamás pactaría con Bildu. Bildu no es que haya pactado con ellos, es que Bildu manda en estos momentos en todo. De hecho, han oficializado Bildu y Esquerra su matrimonio político y son los que mandan en estos momentos en España. Aseguro que nunca jamás habría indultos, se ha indultado a los golpistas. Aseguro que nunca jamás se rebajarían las penas por malversación, se han rebajado. Aseguro que nunca jamás eliminaría el delito de sedición, se ha eliminado. Aseguro que nunca entregaría a Navarra, la ha entregado en papel celofán. Aseguro que nunca pondría en duda una gobernabilidad por ETA, nunca la facilitaría por ETA en el País Vasco. En estos momentos está dando todos los apoyos posibles a Bildu. Y así podríamos continuar. Y en lo económico, aseguro que quitando la reforma laboral y subiendo impuestos, nos iba a generar poder adquisitivo. En estos momentos los españoles tienen entre 12 y 15 puntos menos de poder adquisitivo de lo que tenían cuando llegó este señor. En estos momentos nos dicen que crece menos la inflación aquí. Claro, porque creció hasta aquí el año pasado y desde aquí ya porcentualmente creces menos. En acumulado tenemos uno de los crecimientos de inflación más potentes de toda la Unión Europea. En pérdida de poder adquisitivo desde el inicio, o justo antes del inicio del COVID, desde diciembre del 19, nosotros tenemos la mayor pérdida de riqueza, medida en PIB, de todos los países de la Unión Europea. De todos ellos, solamente cuatro países no han recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. De los cuatro, nosotros somos el que más ha caído, menos 2,6%. Irlanda, que ha adoptado las recetas contrarias a las de este señor, lleva un crecimiento del 26% acumulado. Repito el dato porque creo que es muy importante. Cuando aplicas recetas correctas más 26%, nosotros menos 2,6%. Ha subido los impuestos en 54 ocasiones, las cotizaciones sociales en 17 ocasiones, el IRPF en 7 ocasiones y el resultado ha sido una población empobrecida, en medio de una pérdida absoluta de la protección de la propiedad privada, con ataques institucionales por todas partes, con pactos con proletarras y con golpistas, con una devaluación absoluta de la justicia, barra, ataque brutal a la justicia del Tribunal Constitucional y devaluación hasta del Código Penal, con una ley del solo sí o sí que se dedica a soltar abusadores, abusadores de menores, abusadores de mujeres, abusadores de todo tipo de personas y a violadores, a agresores sexuales, a violadores los está poniendo en la calle. Hay más de 100 personas a las cuales se han revisado sus penas y muchos de ellos han salido ya a la calle. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, y perdón, yo no creo en la reinserción de muchos de ellos, en este caso y en este tipo de delitos, no creo en la reinserción de muchos de ellos, volverán a cometer delitos, como demostró la eliminación de la doctrina Parot, donde los violadores que salieron volvieron a cometer delitos de una forma mayoritaria. Esa es la España que nos ha dejado este señor. Y yo simplemente les quiero lanzar a todos ustedes una pregunta. Este año, en reto electoral, ¿vamos a seguir permitiendo que siga haciendo lo mismo que lleva haciendo durante cuatro años? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos siga mintiendo a la cara? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos siga restando poder adquisitivo? ¿Que nos siga subiendo los impuestos? ¿Que nos siga mintiendo por todas partes? ¿Vamos a seguir permitiendo que España sea un país con el doble de paro de la Unión Europea y con cuatro veces el paro de Alemania? Sí, desde luego conmigo no cuenten. Este año, repito, tenemos dos retos muy importantes. Elecciones autonómicas y municipales en mayo, elecciones generales en diciembre. Esperemos que este año sea un buen año y saben perfectamente por dónde voy.